Hola a todos gente de YouTube, estamos aquí con un nuevo video para el canal y el día de hoy como pueden ver estamos de vuelta en una partida dentro del modo clasificatoria en MOBA LEGENDS Quedan 53 días para que termine la temporada, estamos ahorita en mítico honorario con un total más o menos de 29 estrellas, ok? Así que el objetivo es ese, tratar de subir, como pueden ver ahora en partida tenemos, no sé, está hasta de locos esto, ya vamos a ver, a ver un Hellcurt, ¿dónde estás Mincitar? Aladino, ¿dónde estás? Se están peleando dos reyes, mira, pelea de dos reyes, un arenero contra un lancero, ok, ya venía agresivo mi amigo, bien, me vas a estar campeando toda la partida, es bueno saber eso, bien Entonces además, él se puede curar Yo no quiero perder mi oro, así que voy a estar acá tranquilo Tampoco quiero perder mi experiencia No tengo por qué acercarme, no hay ninguna necesidad Que él se quede ahí, no me preocupes, no me voy a lanzar a lo loco, él tiene ventaja sobre mí ahora Porque nosotros vamos a beneficiarnos de la velocidad de ataque Mientras no tengamos bien eso, nos puede matar, así que hay que tener cuidado Listo Con calma siempre Vamos a necesitar corta cura contra este pata Si no nos va a matar, ¿sabes? Vamos a esperar, ser pacientes, pacientes, no hay ninguna prisa El que se loquee, con calma, con calma Creo que mis aliados se los están bajando Si, todo el mundo ha venido a bajárselos Wow Bueno, al plan original No sabes ni entrar Espérame, se están peleando Igual que el mago El incitar se ha ido, eh Mire el... Ah, el calet El calet se ha ido Miércoles, será que la torre lo ataca una vez más Tres han venido O sea, miren ese mi equipo Ay, bueno, ya Ese es pan de cada día en este juego O sea, ¿no pueden quedarse acá en la torre? Es mi pregunta Han venido tres No nos han matado porque nos hemos quedado acá en la torre farmeando tranquilos No pueden hacer eso No es difícil Pero están peleando a lo loco No sé qué están haciendo Salen de la torre Deben quedarse en la torre Salen de la torre O sea, se vienen acá al medio Como si estuviéramos ganando No tengo parpadeo No tengo parpadeo Y hay una nana ahí Ajá Veía un calet Va a ser de aguantar Porque Ni siquiera, bueno, esa Kimmy no es de late game O sea, si es de late ya O sea, lo que me quiero referir es que A diferencia de otros tiradores No me asegura que en el late pueda defender una base Porque no ataca muchos objetivos al mismo tiempo Es como una Melisa Una Hanabi Un Moskov Se sigue peleando la Kimmy con el Moskov No entiendo para qué Se están bajando la tortuga Ojo Ajá, ya se la han bajado Hay que tener cuidado De repente no hay por nosotros Porque el Hellcurt A sólo nos ha matado A ver, hay dos al medio No veo el Hellcurt Tampoco veo el Calet Acá está el Calet De repente el Hellcurt está por acá Ya Pero no tiremos nada Así que sigamos Ya vamos a tener la guadaña Ahorita No veo el Hellcurt Ahí está Está en el medio Calet Está subiendo con Hellcurt Están subiendo Están subiendo Ajá Más el Moskov Miren El Hellcurt está por ahí Debe estar por ahí No, ahí estoy abajo Vamos a salvar el escudito Sí Cuando hay un Hellcurt Lo mejor es irse a pie O sea, no quedarse En los pastos Porque Saben dónde Cazarte Rematarte Otra vez Bueno, también está fedeadísimo 5000 de oro tiene Yo no entiendo O sea, para qué pelean Si nos están llevando Tremenda ventaja Toda la línea de abajo Está ya tumbada También está bips de nuevo estos equipos que tocan ¿que se puede hacer? ¿Para qué pelea ese Kufre? Yo no lo voy a ir a ayudar Yo no te voy a ayudar No hay ninguna necesidad Tú tienes 3000 de oro Ese Moskov tiene 6000 de oro No seas pues loco Nunca le vas a ganar Más aún siendo tanque Menos yo Si yo qué voy a hacer Va a morir Ese Hercur ya está matando Dentro de la torre Voy a tener que bajar Se la han bajado a esa Vexana Cuidado, cuidado, cuidado Tremenda ventaja que nos llevan Dios mío Ya sale la corta Ya tengo la corta El problema es que nos llevan Mucho nivel Ala, qué tal daño De esa noná Bueno, así ya que se puede hacer Nos llevan 12.000 de oro Y ya nos ganaron Qué tontera de partida En verdad Que hay unas formas Tan tontas de perder Y todavía nos dan bronce O sea, nos dan bronce Como si nosotros hubiéramos sido Los que nos hemos muerto Como si nosotros hubiéramos sido Los que hemos fedeado Los que hemos malogrado O sea, el sistema de calificación No tiene sentido Es tonto O sea, como La gente agarra Se muere Estos cuatro que se están peleando Se han dedicado a morir Prácticamente Y a pelear Todo el rato El punto es que Por esas tonteras ¿Qué pasa? Nos tumban todo Vean esto Y no se puede hacer Pues nada después Y siempre hay uno Que va a decir Pero ese Leo Estaba arriba Y no ayudaba Oye La cosa es simple Quédate en tu torre Farmea Punto Es lo que tienes que hacer Los primeros minutos Y ya Pero salían a lo loco Se iban a querer matar A los enemigos ¿En qué cabeza Te vas a pelear Con un Hellcru Que tiene nueve mil de oro Con tu personaje Que tiene las justas Cinco mil, cuatro mil No va a pasar nada Pues te va a matar Así de sencillo No va a pasar nada O sea, qué tontera Perder por esto es tonto O sea, cuando empiezan A morir tus aliados Y empiezan a fedear Ya se complica toda la partida No puedes hacer nada Y te dan bronce O sea, deberían dar bronce Al que se muere más No al que estáis tratando De aguantar La última línea que ha caído Ha sido la nuestra Y no hemos podido hacer Absolutamente nada Porque todo el mundo Está pues fedeado El Moskov El asesino Ah, qué cólera Esto es de todos los días Así que ya Ni renegar Así que nada muchachos Nos vemos en un siguiente video Para el canal Hasta la próxima ¡Gracias! ¡Gracias!